en el quince día, y hubiéramos parado en el quince día, Dios solo daría quince almas, quince personas pero en el día treinta, comenzó a entrar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, treinta es así lo que Dios quiere para tu vida cuando Dios hace un proyecto, Él quiere que tú vengas a completarlo complete el desafío que Dios hace para tu vida Marta y María completaron, la piedra se abrió si la piedra quedara por la mitad, la luz entraría por la mitad y comenzó a abrir, abrió, abrió todo, abrió, abrió todo y algo estaba ahí que sería el milagro, algo estaba ahí algo estaba ahí, algo estaba ahí, estaba allá adentro, estaba allá adentro la esperanza estaba afuera, el milagro estaba adentro tu esperanza está aquí, tu milagro está en tu casa